Vamos, dice no, aquí está, grandes canciones, vamos a bailar, vamos a gozar, amigos los paraguayos de La Cumbia Así como hemos comido, tienes que bailar, ves hija Para que desgracen Llegó algo en canines Acarícame por última vez, mañana partiré Y si hace nada, ni te de igual, ni mices, amor No, no quiero verte otra vez Si no me correspondes, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar, así te arrepiento, no olvidé Quiero que recuerde nuestro amor Quiero que te pongas allá Así te arrepientas más bien Quiero que recuerde nuestro amor Pues a la vida que la vida es una sola El día que te mueras no te vas a llevar nada Tu plata que guardaste el otro la va a gastar Tu casa el otro va a vivir Tu cama ya no te digo nada con eso ¡Ese pechoncito! Acaríciame por el momento de su mañana Y se han cerrado de vivir sin tu amor No, no, no quiero verte otra vez Si no me corresponde, yo me marcharé No quiero que te pongas allá Así te arrepientas más bien Quiero que recuerde nuestro amor Como que hay en el Bienvenidos y bienvenidas a Sursa Producciones Solo él, solo él No quiero que te pongas allá Así te arrepientas más bien Quiero que recuerde nuestro amor Como que hay en el Bienvenidos y bienvenidas a Sursa Se acabaron las balas Por ahí los peloteros Gracias, Padrino Gracias, Padrino Ya no hay, ya no hay Volver a volver a comenzar Sentir de nuevo este placer Y el tenerte en mis brazos Me sentaron por mí Lo que sentimos cuando te conocí Siento que mi vida va a acabar Me quisiera emborrachar para olvidar Lo que pasa, señor Llevo dentro de mí Que tan solo no va a enseñar Y Marciales de Sursa Soler, Soler Aquí con los grandes éxitos musicales Y que canta Paraguayo, Paraguayo, sé Y la cumbia ¿Dónde están los peloteros? Es un bravo al saber que no me quieres Es una pena decir que te va ¿Qué digo, salud? No olvides que yo te meto en la pasión Y que nunca yo lo olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentir de nuevo este placer Y el tenerte en mis brazos Me sentaron por mí Lo que sentimos cuando te conocí Que se me agarra Pasa, 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 toma, pasa O confiesa Y si es lo que mi vida va a acabar Me quisiera emborrachar para olvidar La pena, señor Lleva de mi olor Que tan solo no va a enseñar Eso, que rico, sabor ¿Qué querés? Y que rico, sabor Arriba la chelita Arriba el achelero Que rico, sabor Para la gente que conoce Ustedes de miel, sabor Llega de mi película de Rosana Que rico, hermano Arriba la manito Arriba la manito Salud, salud, que rico Domingo de fiesta Domingo el achelero Que rico Oh, chemos Salud, salud Salud, chemos Pásame, sí, hijo A ver dónde están esos padrinos No quiero Es tímido Van con papu, li ¿Quién quiere dejar de salir Cuando me quedo? No tengo No tengo experiencia No te puedo No hay Al mundo mío Que no jure Se va Y la vida se va O se puede Pero no No, 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 no No quiero perder Ahora amaré Tu querés No, 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 no No quiero perder Deje el infierno ¡Final! 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 ¡Ay! Quiero tomar para acá Pero eso no se puede lograr Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, no puedo ir a querer A ti no yo le pido, por favor, no quiero le voy a recordar Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, no puedo ir a querer Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, no puedo ir a querer Ok, señores, que bonito, recuerda señores, tremendo el sitio bonito Para pasar por el velado y domingo, señores, domingo espectacular Domingo de fiesta para con todas las gentes bonitas de conocimiento ¡Sura!